Buenos días. Es un placer enorme para mí estar presente. Hoy aquí es mi primera participación en un LACNIC. No hubiera sido posible sin mi equipo de trabajo, Silvio Lucas, quien pude compartir con él en el mes de marzo una experiencia dando unas charlas de Container Lab en el Instituto Federal de Paraíba. A Henry Alves de Godoy, que no pude estar presente, así también como Alejandro Guevara, quienes me han apoyado. Sin ellos, yo hoy no estaría aquí. Rápidamente, lo escuchamos mucho en las charlas que nos dieron ayer Wesley, Alejandro Acosta. Para lograr un despliegue final y exitoso del protocolo IPv6, exige una planificación detallada y ordenada, teniendo en cuenta fundamentalmente aquellos aspectos que intervienen en el intercambio de mensajes entre los dispositivos, especialmente teniendo en cuenta aspectos de seguridad. Una de las limitaciones con las que nos encontramos al momento de probar IPv6 es el de contar con entornos de prueba. Es así que estos entornos de prueba que nos van a permitir probar fundamentalmente incompatibilidades que puedan tener estos equipos de conectividad, así como analizar fundamentalmente aspectos de seguridad. Es así que la propuesta de este trabajo es poner a disposición un entorno de prueba basado en la herramienta de virtualización Container Lab, que fundamentalmente nos va a permitir poner y comprender, analizar el funcionamiento de IPv6 en el proceso de asignaciones de direcciones IPv6 a usuarios finales utilizando la alternativa Slack. Esa es el foco de nuestra propuesta de trabajo. No solo es un ambiente de prueba, sino que está destinado a ser usado en capacitaciones. Yo lo uso en los cursos de mi universidad. También a organismos gubernamentales y operadores de redes que impulsan el despliegue final de IPv6. La herramienta que utilizamos es Container Lab. Yo tuve la suerte de participar en un webinar que lo dio Alejandro Acosta y Alejandro Guevara. Y cuando vi dije, wow, esta tiene que ser mi próxima herramienta. La verdad que quedé fascinado. Rápidamente, Container Lab permite la virtualización de redes basado en contenedores dockers. Son muchas las versiones de sistemas operativos que se pueden virtualizar basados en NOS Linux. Entre ellos, bueno, Nokia SRL, son sus creadores. Container Lab nace como una propuesta de los ingenieros de Nokia. Yo los invito a que si ustedes visitan la página de Container Lab, van a ver que día a día se van actualizando y son más los sistemas operativos que se van sumando. Asimismo, se integran también otros sistemas basados en máquinas virtuales, como Dell, Cisco, Microtech y demás. Una de las ventajas importantes que presenta Container Lab es que permite compartir y colaborar las topologías a través de repositorios Git. Otra característica importante es que permite la creación de la topología mediante archivos IML. Yo defino ahí cómo van a ser y cuáles van a ser los dispositivos y cómo se van a interconectar. Yo vengo del mundo de GNC3 y fue un cambio radical en cómo Container Lab piensa y despliega esas topologías. Con respecto al entorno de prueba, obviamente yo necesité Ubuntu Dockers. Tuve que integrar un analizador de tráfico que es Xshark, el cual se integra perfectamente y permite analizar tráfico de Dockers. Entonces, utilicé luego de muchas pruebas y me decidí por Nokia SRL Linux, el cual en una misma imagen define una instancia. Yo puedo definir una instancia como switch o una instancia como router. Entonces, eso fue una gran ventaja. Tuve que customizar un Dockers. Necesitaba una herramienta que permita simular ataques. Entonces, dije, bueno, uso una distro mínima de Kali, al cual le instalé unas dependencias y le instalé THC IPv6 y la herramienta IPv6 Toolkit de Fernando Gont. Con eso ya tenía todo mi escenario. Un ejemplo de cómo es la definición de topología. Se ve claramente con cláusulas, nodos, imágenes, archivos de configuración. Todo eso a Container Lab lo interpreta y me genera esta topología que ven a la derecha. Específicamente el demo de laboratorio que yo voy a mostrar ahora consta de, primero, entender cómo funciona haciendo una captura de tráfico los mensajes de Router Adversignment y Router Solicitation, específicamente el de Router Adversignment. En base a esta captura es que yo determino, en base al análisis de los campos de encabezado, yo determino que un nodo que está conectado a un puerto, el cual yo le defino una política, ese nodo no le permito hacer Router Adversignment. Porque ese nodo podría ejecutar estas herramientas de ataque, simulando a él ser un Router que anuncia estos mensajes para provocar que el resto de los equipos conectados a la LAN autoconfiguren sus direcciones IP. Solamente en un puerto donde yo tengo conectado el Router legítimo es quien puede hacer Router Adversignment. Ese es el principio de la prueba. Luego, esto yo lo extendí en base a otros RFCs. Amplié un segundo escenario basado en el RFC 71.13. Utilizando Station Headers, cómo ampliar ese ataque. Y tuve que modificar la regla para poder mitigar ese ataque. Lo muestro brevemente en vivo. ¿Se ve mi pantalla? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Gracias. Ok. Entonces, tengo varias terminales. Tengo varias terminales, las cuales he ido loggeando mediante SSH. Gracias. 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 Específicamente, esta es la regla que yo tengo configurada en mi dispositivo Nokia SRL. Donde yo he creado dos instancias, digamos. La primera, para mitigar este ataque de Next Header, donde el atacante puede enmascarar el Router Adversignment en un próximo campo. Y la entrada 100, donde yo hago un drop, hago un lock para saber de dónde proviene el ataque. Y que dropea aquellos que coinciden con un Next Header 58 y CMP tipo 134 código 0, que es un Router Adversignment. Esa regla yo la asigné a los puertos que conectan host. Entonces, desde una PC que tiene instalado Kali Linux, a la cual yo no le configuré la regla, no le asigné la regla para mostrar que el ataque funciona primero. Este ataque, lo que simula o va a anunciar el prefijo 2001 de B8 de DDD, ese ataque debe tener efecto en este otro nodo. De hecho, ahí lo veo. Si ese mismo, lo que voy a hacer es un ETH1 down para limpiar. Ahí, fíjense que todavía no recibió, no pudo autoconfigurar la IP hasta que recibe el Router Adversignment. Acá, eso es su IP legítima. El mismo ataque yo lo voy a hacer ahora desde PC1, a la cual está conectado un puerto donde sí tiene la regla aplicada. Y no debería tener efecto en PC3. Y vemos que efectivamente no pudo autoconfigurar la dirección de IPv6 global. Repito, todo esto es en la etapa 1. Yo voy probando las diferentes alternativas de las dos herramientas, THIC-PV6 y IPv6 Toolkit, analizando el tráfico, para lo cual tengo la posibilidad, levantando X-Shark, hacer captura de tráfico de todos los nodos virtualizados dentro de los contenedores. Eso sería todo. Quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias por la presentación de Ernesto Sánchez y Silvio Lucas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere acercarse al micrófono? Hola, buenas tardes, buenos días. Alejandro Acosta, staff de la CNIC. Quería felicitar a Ernesto y a Claudio. Por lo menos he sabido que Ernesto ha estado muy involucrado, como todos lo vieron. Sé que le pusiste mucho corazón al proyecto, al trabajo. Está en el canal Discord, donde hay unas discusiones referentes al tema. Quería solamente felicitarte por el trabajo que realizaste. Y bueno, invitamos a todos que no conozcan Contener Lava a que le den una mirada, que es una herramienta fenomenal. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a vos, Alejandro, por todo el apoyo. No tenemos preguntas remotas. Recordamos nuevamente a los asistentes remotos que pueden estar ahí conectados y hacer las preguntas por la parte de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Entonces, muchísimas gracias, Ernesto y Silvio. Un aplauso para ellos, por favor. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!